Con el objetivo de comunicar sus acciones relevantes 2014 hacia la comunidad interna y externa, es que la Universidad de Talca presentó su tercer reporte de sostenibilidad, dando a conocer su quehacer en los ámbitos económico, social y ambiental. Es un reporte donde damos cuenta a nuestra comunidad interna y externa también, a nuestros socios comunitarios, estratégicos, que es lo que hace la Universidad de Talca, en materia social, económica y ambiental. A la vanguardia del resto del mundo universitario nacional en esta materia, la Universidad de Talca se encuentra al nivel de las grandes empresas transnacionales del país, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad del medio ambiente. Felicitar a todas las universidades de ya por el gran trabajo que están haciendo, sobre todo en la conservación y en la sustentabilidad del medio ambiente. La presente memoria contribuye al proceso de mejoramiento continuo de la gestión corporativa, estimulando la convergencia estratégica de las metas globales del plan de desarrollo institucional. En ese sentido, cómo vamos ampliando, yo diría que es un gran desafío, de lo que significa la sustentabilidad. Yo diría que ese es el gran reto que ustedes tienen. Lo han ido ampliando a la cadena proveedores ahora, pero definitivamente es un tema que a todos nos atañe. Como universidad, nosotros tenemos que dar un ejemplo, no solamente enseñar la sustentabilidad, sino que también practicarla. Queremos también nosotros ahora dar un paso también decisivo en el tema de la sustentabilidad. Y ahora vemos que este tercer reporte de sustentabilidad tiene ya una madurez más amplia, tiene mediciones más afinadas. En este tercer reporte, la Universidad de Talca manifestó su compromiso de continuar anualmente con la elaboración de esta memoria de sostenibilidad, siguiendo la misma metodología utilizada, pero mejorando su aplicación. Gracias.